En este momento nos placer tener nuestro invitado central, el licenciado Morillo Suriel, quien es abogado respecto en temas migratorios y migratorios. Vamos a hablar de muchos aspectos, justamente a nuestros amigos en el extranjero, sobre esos procesos de residencia, cómo ha impactado el COVID-19 en estos procesos migratorios. Buenos días, licenciado Morillo. Gracias por entrar en contacto con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder estar en el programa, en este espacio, y compartir con ustedes cierta información respecto a lo que son los procesos de peticiones para Estados Unidos. Mi nombre es Julio Reyes, abogado especialista en derechos migratorios de la firma Morillo Suriel, y con mucho gusto voy a estar asistiendo en el día de hoy con sus dudas. Un placer. Inmediatamente, para aprovechar el tiempo, licenciado, esta pandemia ha afectado todos los aspectos de la vida, laboral, personal, y de hecho, en los peores casos, hemos tenido pérdidas humanas. En cuanto a temas migratorios, ha sido un caos. Mucha gente desesperada, personas que ya estaban esperando una cita para temas de visa de no inmigrante, familias que no se han podido reencontrar por los procesos paralizados. ¿Cómo ha afectado esta pandemia, que ya llevamos dos años, a los procesos migratorios, principalmente en Latinoamérica y en la República Dominicana? Esto de la pandemia ha afectado enormemente a los procesos de petición, en el sentido de que, por ejemplo, si un proceso anteriormente tardaba de ocho meses a un año en completarse, ahora puede tardar un año y medio en su totalidad para poder una persona emigrar de aquí, de la República Dominicana, a los Estados Unidos. No es que no se está trabajando, se está trabajando con la misma rigurosidad que siempre se ha trabajado en lo que son las instituciones de los Estados Unidos, pero el hecho está en que ahora el personal es menor, o sea, son menos personas las que están recibiendo casos. No solamente aquí, en lo que es el consulado de Santo Domingo, sino también allá en Estados Unidos, donde reciben los casos y donde evalúan las solicitudes, es menos el personal. Entonces, hay que tomar en consideración las dificultades que ha traído la pandemia consigo en cuanto a reducción de personal, en cuanto ahora se trabajan más casos que antes, como se trabajaban antes. Hay un cúmulo de casos que usted no se imagina, enorme, debido a esta situación. Entonces, hay que tener mucha consideración de esa parte, de que hay que ser pacientes, hay que reconocer que esas personas que evalúan esas solicitudes son humanos, como usted y como soy yo también. Y hay que tener mucha paciencia con estos procesos migratorios, realmente, porque son cosas que uno no tiene planeadas. Por ejemplo, ahora mismo, estamos hablando de esos casos que están retrasados, pero el tema de inmigración se mantiene el año completo, las 24 horas del día, digo yo. Ah, no, por supuesto, es un tema. Principalmente a los Estados Unidos. Por ejemplo, usted como abogado, su firma de abogado está aquí en la República Dominicana, pero ¿qué le conviene más? ¿Es lo mismo hacer un proceso desde República Dominicana que hacer un proceso desde los Estados Unidos en este actual momento, ya con esa deficiencia que tenemos de personal de las oficinas de inmigración de Estados Unidos? Realmente, no hay mucha diferencia con que usted inicie el proceso aquí en Dominicana o que lo inicie allá en Estados Unidos, porque al fin de cuentas, todos van al mismo lugar. La diferencia está en que cuando usted hace el proceso desde aquí en la República Dominicana, usted va a tener que hacer un envío del expediente por Curie a Estados Unidos, que lo más que puede tardar son dos o tres días adicionales, a lo que puede tardar usted mandándolo desde Estados Unidos. O sea, al fin de cuentas, usted va a esperar lo mismo haciendo el proceso desde allá que haciéndolo desde aquí. Y eso realmente no implica una diferencia en cuanto a tiempo de espera. Ya. Y hablando de tiempo de espera, licenciado, entonces, ¿cómo está la cola de esas visas de no inmigrantes? Por ejemplo, yo sé que ustedes manejan un tema de que lo que hicieron en la República Procese, dependiendo también de su estatus, si es pedido por un hermano, por un hijo, a un familiar, o sea, ¿cómo va ese proceso y esa lista de espera? Sí. En cuanto a lo que es peticiones, la lista de espera es de la siguiente manera. Cuando son ciudadanos americanos que hacen la petición y le hacen la petición a sus esposos, a sus hijos menores de edad que son solteros, y a sus padres, se supone que se procesan las visas de inmediato, en el sentido de que son las que tienen mayor prioridad al momento de tomar una decisión, el consulado, para otorgar una cita para una visa. Entonces, luego de ellos, va una escala de más de prioridad respecto a lo que es el boletín de visas, el famoso boletín de visas que todo el mundo conoce, donde usted puede revisar de manera mensual el estatus de cuál tiene mayor prioridad en ese momento. Ahí sí se maneja una escala, fuera de lo que yo le acabo de decir anteriormente, donde sí es por un orden en específico, y sí se toman en cuenta las fechas de prioridad. Primero comienza con lo que son los hijos solteros, sí, solteros, mayores de edad de ciudadanos americanos. Eso es lo que tiene mayor prioridad en esa lista. Ahora mismo, tengo entendido, están trabajando con los casos de 2014 para abajo. Si no me equivoco, con lo que es el boletín de visas de enero de 2022. Luego, usted sigue más adelante y va a pasar a lo que son las peticiones, me escuchan, a las peticiones de residentes americanos. Entonces, las peticiones de residentes americanos son aquellas que implican a lo que es esposos de estos residentes y a lo que son los hijos solteros de estos residentes. Luego pasa a otras fases que son lo que son los hermanos de los ciudadanos americanos y así sucesivamente. O sea, el boletín de visas solamente implica a lo que son los hijos solteros mayores de edad de ciudadanos y a las peticiones de residentes. ¿Cómo va a afectar para este año 2022 a todas las personas que están, ya más o menos, usted habló del tiempo y qué podría suceder? Sabemos que todavía estamos en una pandemia, aunque, por ejemplo, esta nueva variante, la Omicron, se comporta, es la más suave hasta ahora, en términos llanos, es decir, y en pocos días de cuarentena. ¿Esto podría mejorar para este año 2022 o podría mantenerse o empeorar? Entendemos que podría mejorar en el sentido de que, por ejemplo, para lo que son las visas B1-B2, que es la que la mayoría de los dominicanos están solicitando desde siempre para ir de paseo o de negocios a Estados Unidos, todavía siguen suspendidas las visas de primera vez para estas personas. Sin embargo, han flexibilizado un poco lo que es poder programar una cita para los fines cuando se trata de una emergencia. Cuando comenzó esto de la pandemia, emergencia significaba una persona que estuviera falleciendo o que estuviera ya fallecida allá en Estados Unidos y que yo, como familiar inmediato de esa persona, quisiera ir a ver esos últimos momentos de esa persona o también implicaba una emergencia. Si yo tuviera que tratarme algún tratamiento médico allá en Estados Unidos, que aquí no me puedo tratar y es urgente tratármelo allá. Eso era lo que se veía al inicio de la pandemia. Hace unos pocos días atrás ya se está comenzando también a recibir emergencias. Cuando se trata, por ejemplo, de que yo tengo una cita de negocios muy importante que se aproxima, por ejemplo, en dos semanas y tengo que asistir a Estados Unidos, no tengo una visa, lo puedo hacer justificando que tengo yo esa cita en los Estados Unidos y justificando tal emergencia de que yo tengo que asistir a esa cita porque si no asisto a esa cita voy a perder clientes, voy a perder ingresos, voy a perder cosas para mi empresa o para mi trabajo como profesional. Eso no se estaba viendo hasta hace unos días. Por lo tanto, entendemos que si se están aperturando ya los negocios en lo que es estas citas de emergencia, en un futuro no muy lejano, podrían volver también a aperturar citas de poco a poco para personas que no tengan que tener una emergencia y que quieran visitar a un familiar, por ejemplo, en Estados Unidos o simplemente quieran ir de turismo. Ahora, el turismo como tal en la mayoría de países con la pandemia está un poco fuerte, que sea ahora mismo que lo ha aperturado. O sea, hay muchos países que han decidido tomar la iniciativa de que sí, por ejemplo, Canadá en septiembre comenzó a recibir otra vez solicitudes del año pasado, cuando no estaba recibiendo anteriormente. España está recibiendo también solicitudes. O sea, que no hay que ser negativo, esperar a ver qué puedo cubrir en estos 2022. Uno nunca sabe lo que puedo cubrir. Entendemos que sí, que en el 2022 van a haber cambios positivos. Bueno, eso espera el mundo, que nuevamente poder volver a cierta normalidad, porque sabemos que no vamos jamás a volver al 100% a lo que conocíamos antes de la pandemia. El mundo ha cambiado radicalmente y esos cambios siempre dejan secuelas. Las secuelas son algunas medidas que se quedarán. Y yo entiendo que para bien el tema de la mascarilla es un tema que se debería de usar normalmente ya en países, por ejemplo, en Europa, en China, países que tienen altos índices de contaminación. Pero bien, ya eso es otro tema. No sé, señor director, si podemos recibir algunas llamaditas y el licenciado la puede escuchar porque nos están inscribiendo la gente y nos están llamando por el celular directamente. Quisiera hacer una pregunta. Vamos a ver si podemos. No sé si la tecnología nos permite esta conexión, porque tuvimos parte de nuestro personal que en el día de hoy no pudo estar en el estudio. Si se puede, señor director, ponga el teléfono en pantalla. A la persona que me está inscribiendo o llamando directamente a mi celular, sería bueno que lo hagan al estudio, al 809-725-0505. Y así pueden aprovechar una o dos preguntas, el licenciado Murillo Suriel, de la firma de abogados Murillo Suriel, con temas relacionados con inmigración, temas de visas, de paseo y todo eso. Antes de la llamada, licenciado, ¿los requisitos para la visa siguen siendo los mismos? Bueno, por ejemplo, depende de qué tipo de proceso que quiera hacer, lo que respecta a la visa B1-B2. Ahora mismo, si es primera vez, como le dije, tiene que justificar una emergencia para poder tener una cita con el consulado. Emergencia debe de ser que usted va a visitar a un familiar que está en sus últimos días o usted va a asistir a un funeral de ese familiar y tiene que ser un familiar inmediato. Cuando me refiero a inmediato, debe de ser padre, hijo o esposo de esa persona en particular. Puede ser también para tratarse una enfermedad, que usted no pueda tratarla aquí en Dominicana y necesita asistencia a los Estados Unidos para poder tratar esa enfermedad. Y como mencioné últimamente, también puede ser para lo que es negocios urgentes en Estados Unidos. Eso es para la visa B1-B2. Los demás requisitos que le pueden pedir es cumplir con un arraigo socioeconómico aquí en la República Dominicana. Un arraigo es yo tener aquí negocios, yo tener aquí propiedades, yo tener aquí ingresos que demuestren que yo tengo aquí una vida en la República Dominicana y que no deseo quedarme de manera ilegal en los Estados Unidos. Bueno, realmente dice producción que es un poco difícil, el tema de procesar las llamadas del estudio y que puedan salir por aquí, pero bueno, será en otra ocasión que vamos a tenerle nuevamente de invitados y que los televidentes puedan realizar sus preguntas. Yo creo que, bueno, me la pueden hacer por WhatsApp y luego se la pasamos a nuestro invitado, Morillo Siriente, yo espero que no sea la primera ni la última invitada que tenga con nosotros. Para mí, claro que sí, un placer sería poder contestar todas sus preguntas, claro que sí. A propósito, licenciado, nos gustaría que nos compartan tanto a nuestros televidentes, que estamos hablando y a esos que nos han hecho la pregunta directamente, sus teléfonos, su dirección y sus redes sociales. Claro que sí. Nosotros nos ubicamos aquí en Santo Domingo, sector Bellavista, en lo que es Plaza Bellavista Center 2. Como ya refirió usted, señor Roberto, nosotros somos Morillo Suriel Abogados, somos una oficina de abogados que tenemos varios años en el mercado. Yo en mi particularidad me especializo en lo que es derecho migratorio, tanto para Estados Unidos como para otros países, incluyendo Canadá, España, gran parte de lo que es el espacio Schengen en Europa, Reino Unido y derecho migratorio en su generalidad. Entonces, si quieren asistir a lo que es esta firma o si quieren contactarnos para una consulta, pueden llamar a lo que es el 809-328-9856. Este es el teléfono de nosotros. Pueden llamar tanto directo como por WhatsApp o escribirnos vía WhatsApp al mismo número. También pueden inscribirnos a nuestro correo electrónico, info, arroba, morillosuriel, abogados, punto com. Este es el correo de nosotros. Y cualquiera de esos dos medios de contacto siempre estaremos disponibles para usted. Solamente tiene que comunicarse, querido, ya todo será atendido. Como repito, 809-328-9856 es el número. Y el correo, info, arroba, morillosuriel, abogados, punto com. Bueno, gracias, licenciado Suriel, por compartir con nosotros. Una próxima, espero también que nos visite en el estudio, podría ser. Vamos a coordinar con producción a ver si por lo menos una vez al mes podemos tenerlo, porque es un segmento muy demandado en nuestro espacio. Y de hecho, muchos televidentes nos hacen la sugerencia. Y queremos agradecerle a usted por este momento y esta experiencia y conocimiento que ha compartido con nuestros televidentes. Así que muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes por tenerme en este espacio. Fue un placer poder conversar con ustedes. Muchas gracias.